Trato de entender mi vida que llevo aquí Trato de vivir los sueños que tengo en ti Pero hay un sentido para mí lleno de amor Aunque no entienda los misterios de tu amor Sé que estaré aquel día en tu corazón Lleno de luces y color ¿Dónde estaré? Allá, allá en el cielo Allá en la eternidad Hay una fiesta cuando alguien reconoce Que tú eres Dios Hay mucha gente que no encuentra una verdad Va a dar en su pensamiento su voluntad Pero hay un lugar más allá Lleno de luz Allá, allá en el cielo Allá, allá en la eternidad Lleno de luz Lleno de gloria y alabanza Hay una fiesta Hay una fiesta cuando alguien reconoce Que tú eres Dios 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 Allá, allá en el cielo 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 Gracias.